Bueno, durante julio vamos a tener muchas novedades. El 19 de julio juega Lanús San Martín, Lanús el último campeón. San Martín es un equipo que estuvo a punto de ascender al Federal A. Llegó a cuatro finales en los últimos años. Tiene un buen equipo y lo bueno es ver un equipo formoseño compitiendo con un grande de la capital. En este caso es justamente el campeón. El 24, el domingo 24 de julio estaría River, también jugando contra Comodoro Rivavia. Después de River vendría Lanús y después de Lanús estaría ya jugando Boca Junior, el 31 de agosto calculamos que va a ser, contra el ganador de Chicago y Santa Marina. En cuanto a los precios, ¿usted tiene conocimiento si habría variaciones de los mismos? No tengo conocimiento, vamos a tratar de que siga el mismo precio porque eso lo fija la organización. Tal vez en el partido de Boca y River sufran algunas pequeñas modificaciones, ¿no es cierto? Sobre todo teniendo en cuenta de que va a ser demasiada la demanda de esas entradas. Pero en general vamos a tratar de que se mantengan los valores, es lo que pretendemos hablar con los organizadores. ¿En alguno de los partidos siguientes habría preventa para el partido de Boca? Bueno, para el de River seguro hay preventa, ya hubo y ahora en el de Lanús se va a repetir. Y para el de Boca esperemos que vaya con el de San Lorenzo, ¿no es cierto? Así que preventa va a haber, las peñas de Capital, de acá de Formosa como las de otros lugares, también se están poniendo en contacto porque quieren venir y creo que es una muy buena oportunidad también porque coinciden muchos de los partidos con las vacaciones de julio para poner en la vidriera nacional Formosa como sede de la Copa Argentina para que nos visiten gente de la región, gente de otros países como el Paraguay y generen un movimiento económico que revitalice el comercio, la gastronomía, la hotelería, ¿no es cierto? Así que creo que lo hablábamos con Ramiro Fernández Patri, el Ministro de Turismo de la provincia, de tratar de empezar a difundir esto para que sea conocido y esos días tengamos visitantes. Gracias por ver el video.